bienvenidos a una cápsula virtual del club nicolini soy sebastián cuenca fundador de limatec y especialista en marketing digital y además instructor de más de 10.000 emprendimientos a lo largo de cuatro años el día de hoy conmigo aprenderás a cómo potenciar tus campañas de fin de año en redes sociales como facebook e instagram aquí te contaré los mejores tips para generar contenido que enganche tener la mejor estrategia en redes sociales y medir sus indicadores digitales comencemos por el primer punto y para ello entremos a ver tu cuenta de instagram sabías que solo tienes entre 3 a 7 segundos para poder llamar la atención de un potencial seguidor anímalo a quedarse en tu cuenta uno de los grandes errores es tener una biografía vacía o incompleta para ello te recomiendo utiliza el nombre del usuario como el nombre de tu marca por ejemplo arroba panadería nicolini el nombre del usuario es muy importante para que se acuerden de ti no lo cambies muy seguido evita números guiones y puntos ya que le provecho al nombre del perfil utiliza palabras clave eso te ayudará a posicionarte en instagram en la descripción de la biografía comienza por quién eres o qué hace tu negocio porque deberían seguirte qué servicios o productos ofreces y que van a encontrar los visitantes en tu cuenta finalmente termina con un call to action claro y puntual anímalos a que se dirijan a tu página web o envíen un mensaje para mayor información listo ya tenemos una biografía optimizada ahora vamos al contenido cómo generar mejor contenido para tus redes sociales debemos tener en cuenta tres elementos importantes para poder crear y hacer crecer tu comunidad 1 que sea educativo anímate a aportar tips tutoriales y noticias de tu rubro 2 que sea transparente utiliza imágenes y vídeos propios para generar confianza 3 que sea inspirador para que más personas compartan comenten o envíen un mensaje al ver tu contenido ten en cuenta estos tres elementos y deja atrás el contenido aburrido repetitivo verás con estos cambios obtendrás mejores resultados ahora que lo sabes pasemos a algunas aplicaciones prácticas sencillas que tú puedes utilizar en tu smartphone para poder crear contenido para editar fotos te recomiendo light up una aplicación que te permite mejorar el color texturas y tener filtros preestablecidos para que tu feed luzca homogéneo para editar vídeos te recomiendo cap cat una aplicación que te permite colocar música de fondo notas de voz transiciones y sobre todo es gratuita para iphone para android y para realizar artes utiliza estudio mojo o canva estas tres te permiten hacer maravillas eso sí si vas a utilizar una plantilla personaliza la con los colores y tipografías de tu marca muchas gracias espero que hayan disfrutado estos consejos para mejorar tu contenido en redes sociales los espero en la siguiente cápsula donde hablaremos sobre cómo potenciar tu estrategia en redes sociales y también cómo medir sus indicadores los invito a seguir potenciando su negocio junto a nicolini